Dice que podemos caminar pero que realmente hay murciélagos y necesitamos un casco Esta vez me voy a Amsterdam, me voy a Europa, voy a cruzar el Pacífico creo que no te recuerdo y bueno ahí voy a esperar hasta las 3 de la mañana para viajar a Colombia porque vamos a hacer varias paradas, vamos a ir por Colombia luego por Aruba y después Aruba a Amsterdam entonces, bueno vamos a ver como vamos Ahorita estamos en la sala VIP de Colombia y este de aquí está súper 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 enorme, vamos a ver como 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 Amén Sí han llegado a Urubah Bueno lleva la muestra el airbnb pero ahorita vamos a comer, ya llegamos al Airbnb, ya estamos todos aquí, pero vamos a comer. Ya estamos dando un paseo por las playas de Aruba, es decir que la arena sí es diferente, es menos amarilla que la de Ecuador, pero de ahí es espectacular el paisaje. Comentaban que aquí hablan cuatro idiomas normalmente, que son el holandés, el papiamento, que es el nativo, el inglés y el español, pero en la escuela te enseñan todos esos idiomas, pero dicen que el idioma nativo que ellos hablan, ellos le comenzaron a como que poner más énfasis porque es su idioma nativo pero no lo saben escribir, solo lo saben hablar, entonces es como medio raro. Ahorita venimos a unas cosas que vimos en internet, vamos a ver qué tal. Vamos a ver estas pinturas indígenas que tienen más de mil porcientos años de actividades. Muchas veces los indios vinieron de Venezuela en pequeños botes de canoas. Cuando llegan a Aruba es un lugar para comer o dormir. Por supuesto que aquí dejan las marcas, comercian, que comieron. Ah, qué, qué. Están 30, dos mineros, minas de oro. Ah, estos son los mineros. Y dejaron los morguez, también saben escribir. Por aquí en 19, 19 y hay algunos más. Aquí hay una mapa. Una mapa. ¿Y estos quiénes son? Son los mineros. ¿No son los turistas? No, mineros, 1802. Uy, dice que podemos caminar, pero... ...que realmente allí hay murciélagos y necesitamos un casco. ¿Una foto? No, no me pierdas la cabeza Aquí dicen que pones los pies y se te comen la piel muerta Y es mismo que se van, hacemos todo ese trip Música Boca Prince Uno dice que es una playa que tiene bastante tiempo y que antes había bastante vegetación Pero ahora dice que está prohibidamente estricto Nadar aquí en las fuertes, los proyectos son muy bien Música 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 Creo que aquí viene la tortuga mamá Y pone a los hijos, a los huevitos Wow Eso está cool Eso está cool Ya no estamos yendo de copas Ya mía me cogió, pero este gorro se pidió otro Papá también se pidió otro Música 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 Bueno Después de lo que pasó ayer Ahorita estoy en Estamos en el aeropuerto ya para ir directamente a Amsterdam Música 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 Música